Yo he vivido siempre en amores, he probado en mil flores las delicias de amar Quis saber si a tiempo siempre es capaz, zorro viejo he sido y nadie me pudo enredar Hoy tú me cambiaste el esquema, me golpeaste donde era y me pusiste a pensar Y hoy yo solo me he dejado atrapar, y hoy yo sé que ya no podré vivir si te vas Si te vas me quiebran las penas, seré como un poema que no tuvo final Una mueca cruel del destino, que me tuerce el camino y que me roba la paz Si te vas la fe y el mañana, no me importarán nada, ¿para qué? Si te vas, la ciudad, la noche y el día, la fortuna o la vida, no me importarán más Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas Hoy cautivo estoy en tus redes, hoy seré lo que quieres, viviré por tu amor Y hoy no quiero ya perderte jamás, y hoy yo sé que ya no podré vivir si te vas Si te vas, me quiebran las penas, seré como un poema que no tuvo final Una mueca cruel del destino, que me tuerce el camino y que me roba la paz Si te vas, la fe y el mañana, no me importarán nada, ¿para qué? Si te vas, la ciudad, la noche y el día, la fortuna o la vida, no me importarán más Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, 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 si Siete mal, 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 siete mal.